Hola, mi nombre es Natalia Jiménez, tengo 21 años y empecé en el marketing de afiliados y con seminarios online el 3 de enero del 2020. Quiero que vean estos resultados antes de contarles toda mi experiencia, quiero que vean los resultados porque es súper, súper importante eso. Yo sé que muchos de ustedes aún tienen esa duda de si el marketing de afiliados es o no es para mí y quiero que vean esto acá. Vamos a darle filtrar y quiero que observen el 54 mil 600 dólares con productos digitales, comercializando productos digitales de Hotmart y realmente quiero que vean estas cifras. Al comienzo obviamente no tuve ventas como tan elevadas, fueron 22 dólares y así fue yendo, pero cuando tú realmente te pones a estudiar el programa, lo que es seminarios online y te pones a hacerle caso a Mauricio y a aplicar todo lo que hay dentro del programa, puedes llegar a tener ingresos increíbles, realmente puedes tener sumas que ni siquiera tu mente llega a imaginar. Aquí quiero que veas cómo fue esto, días de más de 1.500 dólares, es increíble, por acá está otro de un día más de 5.000 dólares. Son cifras realmente muy, muy buenas. Por acá te voy a poner también en el grupo de seminarios, quiero que veas esto. Quiero que veas que aquí iba, digamos que documentando mi proceso como tal, para que veas que es real vendiendo productos de la parrilla, quizá vendiendo costura premium y quiero que veas costura premium, aprobado, aprobado y lo estaba vendiendo full. Aquí pues un video para que se dieran cuenta que son reales esas notificaciones y aquí como estas, tengo más, tengo más, digamos que para que ustedes se den cuenta. Aquí tengo documentado varios de mis ingresos en esos días, aquí está el julio, abril y abril por acá, también 10 de julio, bueno por acá 29 de mayo. Entonces es para que se den cuenta de que esto de los productos digitales realmente funciona. Ahorita mismo ustedes se dan cuenta que mi cuenta ya no es Natalia Jiménez, sino Afiliados Pro. Nosotros con Julio Castro creamos un programa ya debido a todo ese conocimiento que adquirimos en seminarios online, quisimos crear Afiliados Pro. Es un curso que nos ha traído muy, muy buenos ingresos, ser productores también es algo muy, muy rentable. Entonces los invito, los invito a que si no se han unido a seminarios online, lo hagan. Es una oportunidad increíble que realmente a mí me cambió la vida y siempre, siempre le agradezco a Mauricio por eso, por ayudarme a cambiar mi estilo de vida, mi pensamiento, a no conformarme con únicamente un salario mínimo, sino realmente a ir por ingresos bastante, bastante grandes. Entonces los invito a que ustedes dejen de conformarse con esos ingresos que están generando y se unan a seminarios online, que realmente es un programa increíble y que todos los productos de la parrilla se venden extremadamente bien. Así que nada, espero verlos dentro de seminarios online.